Una historia de guerra, en el año 2010, el marín de 21 años, Kyle Carpenter, y su compañero, Nick Eufracio, se encontraban en la azotea de un puesto de seguridad, en el pueblo de Marjá, provincia de Elman, en Afganistán, cuando fueron sorprendidos por una granada lanzada por el enemigo, la cual rodó hasta quedar en el tejado, el soldado Carpenter, con el deseo de proteger a su amigo y al resto de sus compañeros, reaccionó lanzándose sobre la granada, la cual explotó, rompiéndole la mandíbula, perdiendo varios de sus dientes, su brazo derecho fue totalmente destrozado, perdió un ojo, uno de sus pulmones colapsó, y se le incrustaron varios fragmentos de la granada en su cuerpo, aunque recibió el 99% de la explosión, dos pequeños fragmentos de la granada, alcanzaron a Eufracio, y se alojaron en su cabeza, luego de la explosión fueron auxiliados por sus compañeros, mientras Carpenter sentía la sangre por todo su cuerpo, perdió el conocimiento y despertó en un hospital varias semanas después, a pesar de las graves lesiones ambos sobrevivieron, luego de varias intervenciones quirúrgicas, y una larga recuperación, Gail mejoró favorablemente, aunque su amigo vio un poco más complicada su recuperación, al principio no se le quería entregar ningún reconocimiento por su acción heroica, dado que se ponía en duda la historia, ya que los únicos testigos visuales habían sido Carpenter y su amigo, los cuales no podían dar su testimonio, pero sus compañeros alegaban que si era cierto, dado que encontraron el cuerpo mal herido de Kyle sobre el lugar de la explosión, lo cual indicaba que él se había lanzado sobre ella, de lo contrario su cuerpo hubiera sido lanzado fuera de ese lugar, y lo creían capaz de hacer todo por proteger la vida de su amigo, el cual era como su hermano pequeño, luego de una investigación, finalmente se le otorgó la medalla de honor, la cual fue entregada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, actualmente se encuentra mayormente recuperado, y es considerado un héroe de los marines, sirviendo como motivación para todos sus compañeros, demostrando el verdadero compañerismo, poniendo la vida de los demás antes que la suya, y su gran sacrificio en el campo de batalla.